Bien amigos, hoy haremos un pequeño resumen de lo que fue revelar la identidad de panda. Así que tomé partes de otros videos que ya he hecho donde revelo la identidad de panda y las resumí en un solo video. Esto para que los que no han visto mis otros videos sepan todo acerca de esta identidad. Y por supuesto mostraré algunas otras pistas y misterios aún no resuertos. Así que quédate y disfruta de este video. Pero antes, ¡vamos con los saludos! Un saludo para... Si quieres ganarte un saludo, solo déjate un comentario para que yo lo vea. Sígueme en Instagram, que estoy como Fernando Córdoba YouTube. Mándame un capture y te prometo que saldrás en el próximo video. Bien amigos, empecemos con este misterio. Ya yo había hecho un video acerca de esto, pero quiero complementar. Se trata del oso que se movió en el video de YOLO Aventuras. Justamente en el medio entre panda y Nando. Señores, esto claramente estuvo planeado. Esto solo fue una broma para que nosotros habláramos de esto. Para que causara controversia, señor. El oso estaba posicionado específicamente para que nosotros lo viéramos de frente. Algunas personas dicen que este oso está computalizado. Déjenme en los comentarios qué creen ustedes que sucedió aquí. ¿Algo paranormal? ¿O simplemente una simple broma de los aventureros? Escuchen esta parte. Quiero aprovechar para agradecerles a todos de verdad que me están felicitando y todo eso. De verdad, gracias, gracias, gracias. Yo todavía estoy en shock así como que con el segundo video. Claramente es Sergio Brasón. Solamente que con su voz normal. Bien, muchas personas me comentan en el video en donde revelo la identidad de panda. Que este es Jota. Si son fieles seguidores de YOLO Aventuras. O han visto aunque sea un video de ellos. Se darán cuenta que panda no es Jota. En este fragmento que les voy a mostrar. Claramente sale panda hablando con Jota. Este fragmento sale en el video. Robé tu tarjeta de crédito. Encuéntrame o gasto todo. Broma pesada a YOLO. En este video, Jota es el cómplice de panda. Él me va a tener que encontrar antes de que yo baste el dinero. Vente. Para ti, para ti. Anda vistiéndote y yo voy a buscar la tarjeta. Sí, sí, sí. Parjeta, tengo la tarjeta. Yo voy a ir a buscar a Nando y a Marge una parjeta. Me los acompañen. ¿Por qué? Tenemos que distribuirlo. Ah, claro. Es que es un barrio. Compartir. La cual le va a jugar una broma pesada a su amigo YOLO. Aquí comprobamos lo que digo. Así que cuando tu hermano, hermana, amigo o amiga piense que Jota es panda, muéstrale este video. La siguiente prueba que les tengo es en el cover que hicieron YOLO y Mariana. Titulado, Tú, Tú, Camilo, Shakira, YOLO, Riana. Cover oficial. En ese cover que hicieron Mariana y YOLO, se puede apreciar que el director es Sergio Brasón. Y si vamos a la descripción del video, aparecen varios links, entre ellos la dirección del video. Y cuando le damos click al Instagram del director, lógicamente nos manda al Instagram de Sergio Brasón. La cual esta vez se desempeñó como director de este video. Ok amigos, este fue el resumen. Si te gustó, déjate tu buen like, comenta qué te pareció, comparte con tus amigos este video, suscríbete y activa la campanita. Para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video. Soy Fernando Córdoba y nos veremos en un próximo video. Hasta pronto.